¿Alguna vez has pensado que la suerte no está de tu lado? ¿Que por más que lo intentas, siempre te encuentras con obstáculos y dificultades? Pues déjame decirte que eso puede cambiar, si cambias tu forma de hablar y de pensar. En este video te voy a mostrar, como puedes crear tu propia suerte, con el poder de las palabras. Siguiendo los consejos de una de las autoras más influyentes en el campo del desarrollo personal. Louise Hay. Ella nos enseña que las palabras que usamos tienen un impacto directo en nuestra realidad. Y que podemos usarlas para atraer lo que deseamos y superar cualquier adversidad. Así que quédate conmigo hasta el final, y descubre las frases que debes repetir todos los días, para transformar tu vida. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Louise Hay fue una escritora y conferencista estadounidense, que se dedicó a difundir el poder de la mente, y las afirmaciones positivas, para mejorar la salud, la prosperidad y la felicidad. Ella misma fue un ejemplo de superación, pues logró vencer un cáncer y una infancia traumática, con la ayuda de sus propias palabras. Louise Hay nos dice que las palabras que decimos y realmente pensamos, crean poderosamente nuestras experiencias. Por eso, es muy importante que seamos conscientes de lo que decimos, y de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si usamos palabras negativas, limitantes o destructivas, estaremos creando una realidad negativa, limitante o destructiva. Pero si usamos palabras positivas, expansivas o constructivas, estaremos creando una realidad positiva, expansiva y altamente constructiva. Así de simple y así de poderoso. Entonces, ¿cómo podemos usar las palabras para crear nuestra propia suerte? Pues lo primero que debemos hacer, es eliminar de nuestro vocabulario, las palabras que nos restan poder y confianza. Como, no puedo, no sé, no tengo, no merezco, es difícil, es imposible. Estas palabras, solo nos hacen sentir débiles, inseguros e incapaces de lograr nuestros objetivos. En su lugar, debemos usar palabras que nos den poder y confianza. Como, puedo, sé, tengo, merezco, es fácil, es posible. Estas palabras nos hacen sentir fuertes, seguros y capaces de lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, en vez de decir algo como, no puedo hacer esto, puedes decir algo como, puedo hacer esto. En vez de decir algo como, no sé cómo resolver este problema, puedes decir, sé cómo resolver este problema. En vez de decir, no tengo suficiente dinero, puedes decir, tengo suficiente dinero. En vez de decir algo como, no merezco ser feliz, puedes realmente decir, merezco ser feliz. En vez de decir algo como, es difícil conseguir lo que quiero, puedes decir, es fácil conseguir lo que quiero. En vez de decir algo como, es imposible cambiar mi situación. ¿Notas cómo cambiar tu estado de ánimo y tu actitud al cambiar tus palabras? Pero no basta con cambiar las palabras que usamos con los demás o con nosotros mismos. También debemos cambiar las palabras que usamos con el universo o con la fuente de toda creación. Muchas veces nos quejamos o nos lamentamos por lo que nos pasa o por lo que no nos pasa. Decimos cosas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué realmente no me sale nada bien? ¿Por qué no tengo suerte? Estas palabras solo reflejan una actitud de víctima, de resignación y de falta de fe. En su lugar, debemos agradecer o bendecir lo que nos pasa o lo que no nos pasa. Decir cosas como, gracias por esta oportunidad de aprender. Gracias por todo lo bueno que me pasa. Estas palabras reflejan una actitud de protagonista, de aceptación y de confianza. Por ejemplo, en vez de decir algo como, ¿por qué me pasa esto a mí? Puedes decir, gracias por esta oportunidad de aprender. En vez de decir algo como, ¿por qué no me sale nada bien? Puedes decir, gracias por todo lo bueno que me pasa. ¿Notas la diferencia? ¿Notas realmente cómo cambia tu vibración y tu conexión profunda al cambiar notablemente tus palabras? Ahora bien, para que las palabras tengan un efecto real en nuestra realidad, debemos repetirlas con frecuencia y con sentimiento. No basta con decirlas una vez al día, debemos decirlas todos los días, varias veces al día, y sobre todo cuando nos enfrentamos a una adversidad o a un desafío. Y debemos decirlas con convicción, con emoción y con fe. Debemos sentir que lo que decimos es verdad, que ya es una realidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo así podremos manifestar lo que deseamos y crear nuestra propia suerte. Para facilitarte este proceso, Lewis High nos propone una serie de afirmaciones positivas que podemos usar para mejorar diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el dinero, el amor, el trabajo y la autoestima. Estas afirmaciones son frases cortas y poderosas que expresan lo que queremos ser, tener o hacer, en tiempo presente y en forma positiva. Por ejemplo, algunas de las afirmaciones que ella nos sugiere son, Yo soy saludable y lleno de energía. Yo soy próspero y abundante en todos los sentidos. Yo soy amado y respetado por todos. Yo soy exitoso y reconocido en mi trabajo. Yo soy valioso y digno de todo lo bueno. Estas son solo algunas de las afirmaciones que puedes usar, pero puedes crear las tuyas propias, según lo que quieras atraer a tu vida. Lo importante es que las repitas todos los días, preferiblemente en voz alta y frente a un espejo, mirándote a los ojos y sonriendo. Así podrás reprogramar tu mente subconsciente y cambiar tus creencias limitantes por creencias potenciadoras. Ahora quiero darte un método para crear tu afirmación personalizada, según lo que quieras atraer a tu vida. Piensa en lo que quieres atraer a tu vida, ya sea algo material, emocional o espiritual. Por ejemplo, si quieres atraer a tu vida, piensa en la cantidad que deseas y para qué la quieres usar. Formula tu deseo en tiempo presente, como si ya lo tuvieras. Por ejemplo, si quieres atraer a tu vida, puedes decir, yo tengo tanta cantidad de dinero y lo uso para este propósito. Añade una emoción positiva que te haga sentir bien al decir tu afirmación. Por ejemplo, si quieres atraer a tu vida, puedes decir, yo tengo tanta cantidad de dinero y lo uso para este propósito y me siento feliz y agradecido. Repite tu afirmación todos los días, varias veces al día, con convicción, emoción y fe. Por ejemplo, si quieres atraer a tu vida, puedes decir, yo tengo tanta cantidad de dinero y lo uso para este propósito y me siento feliz y agradecido. Y ver en tu mente cómo tienes ese dinero y cómo lo usas para lo que quieres. Este es un método simple pero efectivo para crear una afirmación personalizada, según lo que quieras atraer a tu vida. Pruébalo y verás los resultados. Y recuerda, tú tienes el poder de crear tu realidad con tus palabras. Puedes usar esta técnica para cualquier cosa que quieras atraer, siempre y cuando sea algo que esté alineado con tu propósito de vida, con tu bienestar y con el bienestar de los demás. Además, no puedes usar esta técnica para atraer algo que te haga daño a ti o a otros, o que vaya en contra de tu esencia o de tus valores. Por ejemplo, no puedes usar esta técnica para atraer a una persona que está comprometida con otra, o para atraer un trabajo que no te gusta, o que te explota. Eso solo te traería más problemas y frustraciones. Lo que puedes hacer es usar esta técnica para atraer el amor verdadero, el trabajo ideal, la salud perfecta, la paz interior. Es decir, todo lo que te haga feliz y que contribuya a tu crecimiento personal y al de los demás. Eso sí es posible y está a tu alcance. Solo tienes que usar el poder de las palabras. Espero que este video te haya servido de inspiración y de motivación para crear tu propia suerte con el poder de las palabras. Recuerda que las palabras que dices y piensas tienen un impacto directo en tu realidad y que puedes usarlas para atraer lo que deseas y superar cualquier adversidad. Solo tienes que ser consciente de lo que dices y de cómo te hablas a ti mismo, a los demás y al universo. Tienes que repetir las afirmaciones positivas que te he enseñado o las que tú mismo crees, con frecuencia y con sentimiento. Así podrás reprogramar tu mente subconsciente y cambiar tus creencias limitantes por creencias potenciadoras. Así podrás crear tu propia suerte con el poder de las palabras. Pero no te quedes solo con las palabras. También tienes que actuar en consecuencia con lo que dices y piensas. Tienes que tomar acción para hacer realidad tus sueños y tus metas. Tienes que ser coherente con lo que sientes y con lo que quieres. Tienes que alinear tus palabras, tus sentimientos, tus emociones. Solo así podrás crear tu propia suerte con el poder de las palabras. Y por último, pero no menos importante. Tienes que tener fe. Tienes que creer en ti mismo, en tus capacidades, en tus talentos, en tus sueños. Tienes que creer en el universo, en la fuente de toda creación. En la ley de la atracción. Tienes que creer que todo es posible. Que todo está a tu favor. Que todo está bien. Tienes que creer que tú eres el creador de tu realidad. Y que puedes crear lo que quieras con el poder de las palabras. Tienes que creer en la magia de la vida. En la magia de las palabras. Así que te invito a que pongas en práctica todo lo que te he compartido en este video. Y a que me cuentes tus resultados. Dime, ¿qué quieres atraer a tu vida? ¿Qué afirmaciones vas a usar? ¿Cómo te sientes al decirlas? ¿Qué cambios has notado en tu realidad? Déjame tus comentarios abajo y comparte tu experiencia conmigo y con la comunidad. Me encantará mucho saber de ti y de todo tu progreso. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que lo pongas en práctica. Recuerda que tú tienes el poder de crear tu realidad con tus palabras. Así que úsalas para tu beneficio y no para tu perjuicio. Y si te gustó este video, no olvides darle un buen me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal, Mente Infinita, para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.